Todo, ¿verdad? ¿Por qué? Hasta yo, lo que he dicho que soy el asesino ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, grito que pegarte, ¿verdad? ¿Qué, Mari? ¿Por qué me...? ¿Qué? ¿Me hiciste que regresaras? No, yo tenía que venir a arreglar contigo No sabía que me estaba ahí Pensó que era Mari El cambio de voz sirvió No, yo tenía que venir a arreglar contigo Pero yo iba tan tranquilo y me dijo Osvaldo, Osvaldo, y yo, ok Me espero ahí, una asesina